Así que, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con un módulo más de nuestra escuela de storytelling, la cual creo yo ha tenido muy buenos resultados. Sus tareas han sido muy buenas, déjenme felicitarlos. Creo que le han echado bastante ganas. Sí se ve mucho el avance por parte de todo lo que han ido entregando. Los que no han podido entregarlas, igual los invito a que lo realicen. Para ponernos todos al corriente, para que no nos quedemos atrás. Creo que sería algo muy bueno y para ir ejecutando todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este curso. Así que bueno, como en cada módulo, iniciaremos revisando la tarea que dejamos para esta sesión. Y voy a colocar algunos ejemplos, no pondré todos porque si no nos llevaría mucho tiempo. Creo que fueron los más ilustrativos. Sí reconozco que el último que voy a mostrar desde mi punto de vista fue como el más padre. Ese sí le dejé el nombre. Ese sí quise darle el crédito a la persona. En los otros no, porque luego me comentaban que les daba pena o que no se sentían preparados y demás. No pasa nada. Ya cada quien sabrá quién fue el que realizó esa tarea. Pero bueno, vamos a analizar un poco todo lo que fue la tarea del módulo pasado. Así que, bueno, en primer lugar tenemos que dejar muy claro cuál ha sido la estructura que hemos ido trabajando. Sabemos que hemos estado analizando lo que es el viaje del héroe. Pero bueno, también como les comentaba en una sesión pasada, creo que este viaje del héroe se puede simplificar en estas tres etapas, que son planteamiento, conflicto y solución. El viaje del héroe pues es para darle mucho sustento a nuestra historia. Es para que pueda tener, pues vaya, una buena estructura al momento de estar realizando la creación de una historia. Pero si lo queremos resumir y si consideramos que algunos elementos igual y pueden ser un poco muy como de historia, de cuento y real, pues bueno, tenemos la estructura más básica, que es el planteamiento, el conflicto y la solución. Para no tener que pasar necesariamente por todas las etapas del viaje del héroe. Pero bueno, al final se relacionan. La idea dentro de esta tarea era que ustedes pudieran seguir con esta estructura en todo lo que fueran realizando. Y bueno, también no olvidar lo que son los elementos de calidad en una historia. Tal cual aquí los resumo de nuevo. ¿Cuáles eran, de acuerdo a la sesión pasada, pues la secuencia, la precisión, la sencillez, la credibilidad, la sorpresa, la emoción y la enseñanza? Que bueno, ahí también nosotros nos podemos poner a reflexionar y es, ok, puede ser que alguno de estos no sea necesario. Puede ser que uno sea el que domine toda la estructura de nuestra historia. Puede ser que vengan todos. Entonces, vaya, es, insisto, el storytelling es un arte. Entonces, si hay una serie de, por así decirlo, de reglas, pero no podemos ser tan rigurosos. Entonces, esto dependerá mucho de qué? De la creatividad. Que es tal cual el módulo del que platicaremos, bueno, del tema que platicaremos el día de hoy. Así que, bueno, es importante que en estas tareas que vamos a estar analizando entre todos nosotros, veamos cuáles son estos elementos dentro de, este, de los elementos de historia de calidad. Así que, bueno, si quieren pueden tomarle una foto de nuevo, pueden apuntarlos, este, rápido, para ahora que estemos analizando las tareas, ¿vale? Así que, bueno, aquí vamos a empezar con la revisión de las tareas. Y déjenme comentarles que fue algo muy curioso, fue, yo honestamente pensé que iban a escribir más historias con la fotografía de los chinos que están como en una manifestación y sentados en el piso. Y no fue así. De hecho, muy pocos escribieron una historia sobre esa fotografía. Casi todos ustedes se fueron con la fotografía de la ventanita y la copa de vino. Fue algo como muy curioso. ¿Por qué? Pues porque, bueno, y aquí creo que comprobamos algo, y es en la medida en que encontremos elementos más abstractos, nuestra creatividad puede volar más. Entonces, eso es algo como muy curioso, muy interesante. La verdad es que sí me llamó bastante la atención. Entonces, pues bueno. Y bueno, también algo que debía de comentarles, bueno, esto ya se los iba a comentar en esta sesión, es que, ¿a qué pertenece esta foto? Pues bueno, se comenta que durante la peste negra, pues bueno, igual fue una pandemia que para la época, pues fue muy desastrosa. Evidentemente se buscaba el aislamiento por parte de las personas. Se buscaba en todo momento lo que pudiera equivaler a la sana distancia de nuestra época. Y pues bueno, en esa época lo que hacían es que para estar sirviendo el vino era a través de esas ventanitas. Entonces, la persona estaba adentro, no interactuaba de frente con el cliente, y solamente se pasaban por esa ventana. Entonces, de esa manera ellos creían que la peste no se iba a extender, ¿no? Ya si lo medimos con parámetros actuales, pues creo que igual sigue siendo complicado, ¿no? Pero vaya, al final, esa es la real historia de esa fotografía. Fue algo que empezaron a implementar en Italia, ahora en estas épocas, con el nuevo contexto de esta pandemia del coronavirus. Se me hizo como muy interesante. Esa era la historia real. Pero bueno, aquí vamos a ver un par de historias de las personas que cumplieron con la tarea. Entonces, ¿cuál fue la primera tarea? Bueno, de las que mandaron es esto, ¿no? Un relato breve. La pareja de enamorados comparten una copa de vino para celebrar un año más de vida en época navideña. Para ellos no existen barreras porque disfrutan el momento con alegría. Comentan los momentos que pasaron juntos en un año viejo que ya está por terminar y le piden a Dios continuar juntos un año más. En realidad es una historia muy sencilla, muy breve. Aquí no vamos a estar analizando tanto la parte que si ortografía, que si las palabras están en el orden adecuado, porque al final no va a ser el objetivo de nuestro curso. Entonces, no quiero que se analice desde esa perspectiva. Igual, y pudieran haber muchos comentarios al respecto, pero bueno, aquí vamos a irnos al orden de la historia, la estructura, la idea que se está implementando. Y aquí, pues bueno, vemos muy claro, o sea, que están elaborando tal cual lo que sería una introducción de esta historia y es la pareja de enamorados, ¿no? Que están compartiendo esta copa y pues cuál es, por así decirlo, la trama. El decir que, bueno, están comentando los momentos que pasaron juntos, ¿no? O sea, es una pareja, están comentando cuáles son los momentos que pasaron juntos y bueno, qué es como lo que sigue con su cierre, pues decir que ya está por terminar este año y que esperan, le piden a Dios continuar juntos un año más. O sea, es algo muy sencillo. Igual y a lo mejor le faltaron como más elementos, pero vaya, al final creo que la estructura no está mal. Entonces, es para que nos demos cuenta que esta historia está muy bien estructurada en cuanto al orden, se entiende perfectamente bien. Si alguno dice, oye, es que le faltaron más elementos y así, ok, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero esta tarea en concreto me agradó por el orden que manejo. Es muy sencillo, es muy entendible y se respeta en todo momento el orden. Porque igual pueden, uno puede escribir un relato muy breve, pero no tener nada de orden. Entonces, esta es una buena tarea para ejemplificar lo que es el orden. Ahora, aquí va otro, ¿no? Esta historia en realidad fue muy larga. Este, creo que hay unos párrafos que se pueden rescatar bastante y aquí analizaremos algunos de los elementos, ¿no? El primer párrafo me agradó mucho como introducción y este párrafo, que ya era de los últimos, el segundo que les estoy mostrando, este refleja muy bien lo que pudiera ser la trama de una historia. Y sobre todo me gustó mucho la manera en que lo relató y creo que hay bastantes elementos. Igual, ah, bueno, ya dijo quién fue la que se pasó de extensión. Fue Delia, ¿no? Este, ya quedó. Ella solita lo dijo. Ella fue este, sí, tal vez te pasaste un poco de la extensión, pero creo que los párrafos fueron muy, muy buenos. Igual si ustedes ven algún elemento de calidad dentro de esta historia, si hay algo que quieran comentar, pueden hacerlo en el chat mientras vamos revisando esto, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que decía tal cual el primer párrafo? Era una hermosa mañana, llena de luz del sol de nuevo día, iniciaba la primavera. Andrea, una joven entusiasta llena de ilusiones y propósitos, despertó pensando en todo lo que haría en ese día. Dijo entre cortadas palabras, muchas actividades tendré el día de hoy. Será una jornada muy pesada, pero espero que sea de grandes placeres. Debo decir que Andrea trabajaba en una gran empresa internacional llamada Campbell. Se encarga de cuidar y revisar la calidad de los productos de exportación. Tiene mucha responsabilidad, ya que un error cometido será una gran pérdida para la empresa. Creo yo que este primer párrafo que escribió Delia es muy bueno porque te está esclareciendo cuál es la situación de esta persona. Creo que de todas las tareas que entregaron, ella fue la que más se enfocó en esto. Fueron varios párrafos, pero este primero ya refleja muy bien que habla de una persona, que es Andrea, que es una joven entusiasta, que trabaja en una empresa internacional, que estaba iniciando la primavera, incluso te está relatando que esto es en la mañana. Y te habla hasta de lo que hace Andrea en esta empresa. O sea, ahí ya se ven como muchos elementos, ¿no? Y después, o sea, porque aparte, ella, bueno, Delia en su historia, pues sí dejó muy claro el contexto de su personaje. A pesar de que solamente teníamos una fotografía que parecía extraña, Delia sí dio como mucho preámbulo de esta historia. Entonces eso fue algo como muy, muy bueno. Y este otro párrafo que decía, llegada la noche y a la hora acordada, se reúnen todos y empiezan a hacer sus pedidos, los cuales cada quien tenía que recogerlos en la ventanilla. Era el turno de Andrea, se para y dirige a recoger su copa. Y al recibir la mano de aquel desconocido, rosa la mano de Andrea. Misma que al instante, siente un toque eléctrico que le inquieta. Y al escuchar la voz de aquel hombre, siente cómo se le acelera su corazón. Cruzaron varias palabras, mismas que inquietaron más a Andrea. Fue un contacto entre ambos, pero allí surgió algo inesperado. Andrea no se quiso quedar con la duda y pidió conocer a ese joven. O sea, este párrafo también creo que fue muy, muy bueno. A mí, insisto, me agradó bastante. ¿Por qué? Porque creo que hay ciertos elementos de calidad que te ayudan a vivir esta historia, ¿no? Por ejemplo, eso a mí lo que me llamó mucho la atención es al recibirla a la mano de aquel desconocido, rosa la mano de Andrea, ¿no? O sea, aquí ya te está hablando como de una tensión, ¿no? Incluso hasta física y que seguramente muchos de nosotros hemos llegado a vivir. Entonces, ahí ya te está hablando de un elemento que seguramente muchos han pasado por eso. Entonces, ahí está como un primer elemento, ¿no? Que ya te está atrapando. Después de eso, dice, siento un toque eléctrico que la inquieta. O sea, te está diciendo qué fue lo que despertó esa sensación, ¿no? Ese toque eléctrico que hizo que se empezara a inquietar y que sobre todo cuando escuchó la voz de ese hombre empieza a sentir cómo se acelera su corazón. O sea, ahí te está hablando como de la emoción, del sentimiento, ¿no? Te está transmitiendo algo que igual seguramente muchos de nosotros hemos llegado a vivir. Cruzaron varias palabras mismas que inquietaron más a Andrea. O sea, ahí te está diciendo que Andrea estaba muy inquieta, ¿no? Que estaba nerviosa. O sea, creo que eso te ayuda mucho a imaginar la situación. Y bueno, y aquí al final te dice, Andrea no se quiso quedar con la duda y pidió conocer ese joven. Entonces, ahí ya te está hablando todavía como de que sigue esta historia, ¿no? Incluso hasta sin leer completo todo esto, te puedes quedar un poco picado, ¿no? De saber, y bueno, ¿y qué fue lo que pasó después? O sea, creo que estas historias valen mucho la pena y se dan cuenta esto solamente lo desarrolló Delia en un párrafo. Entonces, es lo que nosotros tenemos que aprender a realizar. Ahorita en esta sesión de creatividad, pues, veremos algunos elementos como para entender mejor la creatividad, pero vaya, creo que fue algo muy, muy bueno. Luego, este es otro. También me agradó bastante, creo que está como muy interesante. interesante, igual lo leeremos muy rápido, este llegó a las 206 palabras si no me equivoco, o sea, básicamente lo que lo que era el límite, estuvo muy bien, y bueno, aquí dice, lo voy a leer muy rápido. Una tarde, cuando el sol caía, estaba María observando el horizonte en la Toscana, en Italia. A través del buquete el vino de su casa, pues, su familia vendía vino como muchas familias en el siglo XVII. Recién estaba terminando una epidemia y María quería salir a pasar como antes con sus amigas. Ella soñaba con encontrar al amor de su vida y pasar momentos increíbles durante su juventud y sabía que ahí encerrada no lo conseguiría. Esa noche, después de cerrar el buquete, cuando todos dormían, María salió de su casa sin hacer ruido y iba a encontrarse con su novio Elliot, quien era un muchacho que le encantaba viajar y llenar su vida de aventuras, aunque también le gustaba ayudar a los demás, disfrutaba del buen vino y las melodías lentas. Además, le apasionaba cazar en el bosque. Por otro lado, María era una chica tímida, le gustaba soñar con el amor verdadero y perderse mirando el horizonte, disfrutaba de la comida y amaba cocinar. Los muchachos partieron hacia América, pues sus planes eran casarse y vivir felices el resto de sus vidas. Con lo que no contaban era con las tradiciones que tendrían durante el viaje, pues la epidemia seguía y alcanzó a Elliot, quien se puso muy grave y falleció. María, desconsolada, continuó con el viaje. Hubo días en los que no probó bocado. Ella llegó al continente americano con el corazón destrozado, pero feliz de haber cumplido el sueño de Elliot. Ella encontró un buen hombre viudo con tres hijos y requería una mujer quien cuidara a sus hijos. Los años pasaron y María se encariñó con los niños que incluso la llamaban mamá. Se enamoró de aquel hombre con quien tuvo un hijo al que llamó Elliot. En ese momento, ella se dio cuenta que nada es para siempre y que hay que aceptar de buena manera lo que la vida te tiene destinado, pues si aprendes a vivir con ello, serás muy feliz. Igual este relato creo que fue muy bueno, insisto, me agradó bastante. Igual, insisto, tal vez a lo mejor hubo ahí uno que otro errorcito en cuanto a puntuación y demás, pero vaya, no es un curso para revisar esto, es más bien la parte creativa. Y aquí podemos ver algo que me agradó de este relato es que hasta el final deja una enseñanza, ¿no? De acuerdo a la visión de la persona que escribió esto. Hay una enseñanza. También vemos que se encuentran las tres partes de las historias, o sea, vemos cómo hay un inicio, por así decirlo, un nudo y también hay una conclusión. O sea, son como elementos muy importantes, muy interesantes, te sitúa muy bien el momento en el que se desarrolla esta historia. También vemos incluso un curso que explica un poco cuáles son los arquetipos de estas personas. O sea, vemos cómo es María, pero también podemos ver cómo es Elliot, con sencillas palabras, ¿no? Eso lo podemos analizar. Y bueno, al final sí vemos que hay un desenlace de esta historia y hay una enseñanza. Entonces, creo que esta también fue una historia muy, muy buena. Entonces, para que también veamos qué elementos fueron los interesantes de esta historia. Este otro estuvo muy curioso, a mí me dio, me dio mucha risa. Igual lo voy a leer como muy rápido. El vaso de vino tinto y la ventana. En un lugar de Francia, específicamente en Provenza, Gregoria, una chica blanca de cuerpo escultural, llegó a la edad de 16 años, por lo que sus padres, Lombardo y Tolentina, la preparaban para el matrimonio sin esposo. Es decir, el hecho de haber llegado a la edad suficiente que marcaba las costumbres de esa comarca, se tenía que alistar para la siguiente etapa, la cual todas las niñas de ese lugar deberían pasar. Para efecto de poder recibir al nuevo esposo, se realizaba un proceso donde la novia escogía el mejor vino que llevaba cada candidato para poder participar en el proceso de selección. En otras palabras, quien presentara el más rico y apetecible vino para Gregoria, ella decidiría con quién se casaría. Para esto, no se podían ver los candidatos y la futura novia. Solo por una ventanita le pasaba la copa de vino a Gregoria y uno a uno iba probando los diferentes sabores para el paladar, hasta que, al final, acababa de catar todas las bebidas de la fila. Ella, ya sea por sabor o por borracha, escogía el indicado, para lo cual, en su libreta de pasta de piel iba anotando uno a uno y sus características. Llegó el momento de la decisión, para lo cual Gregoria escogió al afortunado y futuro marido, el cual ostentaba el lugar número 16 de 30 de nombre Zacarías, hombre fuerte y de aspecto robusto. No se sabe si fue por el sabor del vino o por lo cansada que ella andaba por no decir otras frases. Esta historia, creo que está muy padre, les digo, me dio como mucha risa, se me hizo muy creativa, muy original, porque incluso te está hasta relatando qué es lo que pasaba, bueno, al menos en este cuento, como una historia solamente por ver esa fotografía y el decir, oye, pues es que esto representa un ritual y la novia tiene que elegir al esposo a través de la copa de vino, pero no lo puede ver a la cara, o sea, es como parte del misterio, ¿no? Incluso el arquetipo, aunque no está como tan, tan descrito, yo creo que sobre todo al final podemos ver, ¿no? O sea, que a lo mejor Gregoria, pues igual y no era una chica como tan, tan seria, ¿no? Igual y era como más alegre, como más aventado, o sea, no sé, o sea, pero al final te deja ver, pues que no es como alguien así, como una chica cualquiera, ¿no? Te sitúa en el momento histórico, el contexto de la historia, te habla como del nudo, que es el momento en el cual, pues ella está catando los vinos, te habla del desenlace. A lo mejor aquí, por ejemplo, no vemos como tal una, pues no vemos una enseñanza así explícita, bueno, no creo, no, al menos yo no encontré como ese elemento, pero creo que es una muy buena historia, ¿no? Y que incluso hasta puede reflejar un poco el arquetipo de la persona que escribió esto. Entonces, creo que eso fue como muy, muy interesante. Y va la última, que es en lo personal la que más, más me gustó a mí. Esta la escribió Lourdes Ayala, es de Guanajuato Capital, si no me equivoco, y de verdad fue muy, muy buena, o sea, de verdad me encantó. Y tal cual, pues, ¿cómo se llama? Montepulciano. Caminando por Italia una tarde de verano, en una calle estrecha desde el fondo de una ventanilla, una mano varonil vino a mí con una copa rebosante de vino tinto. Me quedé pasmada. Sutil, la tomé por encima de aquellos dedos largos color canela. Mi buen olfato transformaba ya mi cerebro, mis papilas gustativas alivaban, pero mi mano confundida no sabía si tomar aquella copa cristalina clara que refleja el carmín del Montepulciano Bizancio. Rojo intenso su color, es lo que llamaba mi atención. Me aferré por instantes a sostener con fuerza la copa. No fuera a caerse, mi mano cálidamente la agarraba y en mi boca, aun si probar su suave sabor, ya lo degustaba. Y en mi mente, las neuronas gustosas se confundían entre colores, sabores y emociones. Decidí por fin probarla y en menos de un instante aquella copa delgada vacía se encontraba. Solo en mi mente quedó aquel instante en que por esa ventanilla las manos se encontraron abrazando entre sus dedos al sutil Montepulciano en la copa clara. Todo era tan hermoso como el sueño del que me despertaba esta mañana de frío otoño confinada. O sea, este la verdad creo que sí, o sea, y por eso sí le dejé el nombre, ¿no? La verdad es que muchas felicidades este Lulú creo que estuvo muy muy padre y sobre todo porque bueno aquí podemos ver que en esta historia este pues vaya al final estas personas pues no se pues no se conocieron, ¿no? o sea, ahí lo puedes ver por medio de la historia. No se conocieron, hubo ahí como pues como igual cierta tensión pero pues al final no pasó nada, ¿no? Este igual se ve si tú has muy bien el contexto de la historia, o sea, el preámbulo, explicas muy bien como la parte pues ya del vino, ¿no? O sea, de cómo incluso estás degustando el vino, los elementos, ¿no? Este rojo intenso, su color, que es lo que llamaba mi atención, o este su suave sabor ya lo degustaba, las neuronas gustosas se confundían entre colores, sabores y emociones, o sea, eso ya te habla también de la parte de las emociones, de los sentimientos, de lo que despierta esa copa de vino y al final pues bueno, este, el hecho de que solamente encontraron abrazando entre sus dedos al sutil Montepulciano en la copa, claro, o sea, es como un bueno, pues o sea, no pasó nada, o sea, no pasó nada pero hubo algo ahí, ¿qué pudo haber pasado? Pues quién sabe, ¿no? Puede seguir la historia, pudiera seguir, ¿no? Pero al final es algo, insisto, creo que fue muy muy buen relato este, fue concreto, fue preciso, este, igual a lo mejor aquí dice una mano varonil, ¿no? O sea, ya con eso estás hablando en cierto modo de un arquetipo, ¿no? O sea, no conocimos el rostro de la persona, no supimos ni cómo se llamó la persona, pero al final habla de una mano varonil, o sea, ya con eso ya estás imaginando muy bien la escena, ¿no? Y cómo, este, lo de encontraron abrazando entre sus dedos, o sea, eso también a mí se me hizo como algo muy, muy curioso, ¿no? O sea, como incluso hasta creo que despierta esa sensación como de nerviosismo, como de, como de tensión, como no sé, como que hubo algo ahí, ¿no? Algo como, como decía, creo que Dele, algo eléctrico, algo ahí como mágico, y eso es lo padre, ¿no? Eso es lo padre de las historias. Y aquí lo importante, y ya para, esta es la última tarea que estamos revisando, pero dénse cuenta, en ningún momento hablamos como de, de datos fríos, de cifras, este, a lo mejor si en uno mencionaban que siglo XVII y demás, ok, y eso ayuda a contextualizar, pero en realidad no nos clavamos tanto en esa parte, fue más el cómo se desarrolla la historia, el qué queremos dejar de enseñanza, los elementos, y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar en el storytelling al momento de trasladarlo al campo de la política, o sea, a veces creo que nos, creo que nos confundimos, creemos, o queremos ser como muy correctitos o muy propios, pero en realidad aquí están demostrando ustedes que sí se pueden escribir cosas de calidad y cosas que te ayuden a imaginar qué pasaría si esto en lugar de estar contando historias que son ficticias, lo pasáramos a la realidad, o sea, ahí es donde nuestras historias todavía tendrían mayor realce, ¿no? Porque esto, pues bueno, fue inventado, ¿no? O bueno, yo supongo que fue inventado, pero qué pasaría si alguien contara una de estas historias como una vivencia real, o sea, ahí la historia todavía tiene más valor, y es lo que vimos en el análisis de la historia del héroe con Steve Jobs, o sea, la historia que él te cuenta es muy buena, pero sobre todo se vuelve increíble cuando te das cuenta que él vivió todo eso, ahí es cuando adquiere todavía más valor y más fuerza, entonces, pues bueno, son solamente algunas de las tareas que me enviaron, insisto, muchas felicidades a todos, de verdad, creo que fueron muy, muy buenas, y bueno, en especial a ti, Lulu, creo que fue, que sí fue la mejor tarea, así que, pues un aplauso virtual desde la distancia, ¿no? Así que, bueno, ahora pasaremos tal cual con lo que es el módulo 4, que es el de creatividad y verdad, y vaya, son, o sea, hablar de creatividad, pues es algo que puede ser complejo, igual no quiere decir que la creatividad se aprenda solamente en una sesión de escuela de storytelling, ahorita explicaremos por qué, pero sin lugar a dudas, hay algunos elementos que necesitamos analizar para comprender un poco más lo que es la creatividad y darle un sello, diría yo, humanista que tiene que ver con la verdad, o sea, como también lo comenté en otra sesión, pues esta herramienta del storytelling se ha utilizado mucho en mercadotecnia, bueno, es donde se desarrolla básicamente, pero algo que no me llega a gustar de los cursos que he tomado es que bueno, al principio todo va bien, es perfecto y padrísimo y aprendes, pero después llega un punto en el cual incluso como que te dicen, bueno, pues si hay que exagerar y que la gente se crea lo que se tenga que creer, pues no importa si haya sido real o no haya sido real, así sea verdad o así sea mentira, y ahí es donde creo que entra un poco la parte de la ética, ¿no? entonces creo que no hay que olvidar ese elemento y más nosotros que estamos en el ámbito político, no podemos estar contando historias por contarlas, hay que ser creativos y por supuesto elementos de calidad también, arquetipos también, pero creo que no podemos mentir y eso es como lo más lo más importante, ¿vale? Entonces iniciamos con el módulo 4 que es creatividad y verdad y bueno, la pregunta que les haría en primer lugar es ¿qué es la creatividad? O sea, ¿ustedes cómo definirían la creatividad? Cuando ustedes les dicen la palabra creativo, ¿a qué les suena? ¿o qué es lo que ustedes ubican como tal? Cuando te dicen es que esta persona es muy creativa, ¿por qué dirías que es creativa? Es que esta historia fue muy creativa, ¿por qué dirían que es creativa? Entonces si pueden escribir ahí en el chat ¿qué es lo que significa para ustedes la creatividad? Nos ayudaría a empezar a entender un poco esta palabra. Ok, a ver, lo que van apuntando, voy a darle un traguito a mi bebida, que es macha, no se espanten. A ver, muy bien, que tiene mucha imaginación, ok, perfecto, que es novedosa, que es original, muy bien, hacer algo diferente y mejor comparativamente con otro, ok, esa es muy buena, ahorita veremos por qué esa es como muy buena, es la invención que nace, ok, que nace, igual esa es otra palabra clave para este módulo, la creatividad es idear e innovar algo útil, ok, muy bien, buscar sustentar una necesidad, ok, también creo que también va por ahí, eso es algo como muy muy bueno, combinar elementos en una circunstancia oportuna, ok, esa también es una muy buena definición, algo distinto a lo común y de siempre, ok, perfecto, creo que evidentemente, pues bueno, no es, la palabra creatividad no es de otro mundo, nos ayuda a entender bastante esta palabra, creo que estamos muy en sintonía y como les digo, creo que dieron algunos puntos claves de lo que estaremos hablando en este módulo, este, es muy que no se limita a lo tradicional, muy bien, también es, es algo válido, de entrada, pues la palabra creatividad viene, este, a que la historia de dos chicos habrá oportunidad de comentar, eh, sí, claro, o sea, bueno, supongo que tú escribiste una de las historias de dos chicos, no, este, si es eso, si quieres al final lo comentamos, nada más me recuerdas para que no se me, no se me vaya a olvidar, ¿vale? este, bueno, regresando al punto, creatividad viene del latín creare, o sea, ¿y qué significa creare? pues tal cual como en español es crear, o sea, de ahí se origina la palabra creatividad, creatividad etimológicamente significa crear, pero aquí viene como algo, como bien curioso, y es ok, o sea, la creatividad es crear, pero ya se creó todo, este, la gente sigue innovando, o ya no innovamos, este, o estamos repitiendo mismas fórmulas del pasado, este, será que nuestra, la política que hacemos incluso nosotros es igual a la de otros países, o a la de otros años, o sea, este es como un, un primer, una primer duda que yo les quiero meter, ya saben que a mí me gusta mucho el que nos cuestionemos bastante todo lo que creemos y lo que pensamos, ¿no? Y aquí les dejo una frase que a mí en lo personal me gusta muchísimo, esta sale en una, en un, este, en un libro de la Biblia, creo que es el Antiguo, sí, es en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastes, y es tal cual, así viene, ¿no? Bueno, esta está en latín, que es y ¿qué significa? No hay nada nuevo bajo el sol, o sea, esta frase desde que yo la leí, a mí me sacó muchísimo de onda, ¿no? Y bueno, ahí en este libro, que es un libro muy antiguo, pues te relata un poco sobre la naturaleza humana y si lo que hacemos, es un poco existencialista el libro, he de reconocerlo, pero te hace cuestionarte bastante, ¿no? El decir, bueno, lo que nosotros creamos es nuevo o solamente le estamos dando un giro nuevo, le estamos dando una visión alterna a todo lo que está pasando, o sea, de verdad, somos creativos, o sea, como que en el ámbito de que estamos innovando, o simplemente estamos repitiendo ideas viejas y las estamos vendiendo de otra forma. Ahí, pues bueno, es un debate como muy interesante que muchos filósofos se han cuestionado y yo lo que creo es como mi punto de vista, es bueno, al final, pues como personas humanas nuestra naturaleza no ha cambiado y yo creo que no cambiará en toda nuestra existencia, o sea, por eso es muy curioso ver que historias tan antiguas pueden tener ciertos elementos que todavía resuenan en nuestra época presente y que seguro muchas de las historias que se viven ahora tendrán muchos elementos en el futuro, entonces, mi punto de vista es que yo creo que no es tanto la parte de que somos aburridos y que solamente nos estamos copiando ideas del pasado y demás, no creo que sea tanto así, simplemente tiene que ver con la naturaleza humana, que las enseñanzas van a ser las mismas, pero que nosotros tenemos que aprender a darle un giro a todo lo que hagamos y ese es el principal reto dentro de la creatividad que tenemos que aprender a saber cómo contar las cosas de una manera nueva, interesante y como ustedes ya lo decían, que no se limite a lo tradicional, que combine ciertos elementos, que ayude a innovar, hacer algo diferente y mejor comparativamente con otro, va como mucho en ese sentido, entonces, aquí también decía Luz del Carmen, puede reinventarse lo existente, o sea, creo que por ahí va nuestro camino en cuanto a la creatividad, creo que sí podemos innovar y sobre todo en política lo podemos hacer y nos urge hacerlo más a nosotros como panistas y para el contexto en el que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo se aprende la creatividad? Pues básicamente es experimentando, como lo decíamos desde un principio, el storytelling pues es un arte, o sea, no es algo que podamos tener unas reglas concretas y precisas, no es algo de física, no es algo de química, no es algo, no es una ciencia exacta, o sea, es un arte. Entonces, para aprender esto de la creatividad tenemos que experimentar, tenemos que atrevernos a ir más allá de lo que hemos realizado, de lo que siempre hemos contado, de una manera innovadora evidentemente y que tenga muchos los elementos y que no olvide la parte humanista, ¿no? entonces, es la única manera en la cual nosotros vamos a poder aprender a crear cosas nuevas, ¿no? A ser creativos, es experimentando, no hay más, o sea, no es como que podamos comprar un libro para decir, oye, pues quiero aprender a ser creativo, pues en realidad no lo vas a poder aprender así, es cuestión de aventarte, de salir de tu zona de confort, que a veces puede salir bien y a veces no puede salir bien, pero es una cuestión de aprendizaje es prueba y error, prueba y error y en una de esas seguro y algunos encontrarán la mejor fórmula en cuanto a lo que están buscando. Ahora, también para tener un poquito de marco teórico en cuanto a lo que es la creatividad, pues les quería presentar a este señor que se llama Mihaly Csikszentmihali, o sea, este señor de apellido súper raro, apellido impronunciable, que es Csikszentmihali, es un apellido de origen húngaro si no me equivoco, este, bueno, ¿él quién es? Él es un psicólogo muy famoso, es norteamericano de ascendencia húngara o romana, si no, no recuerdo mal, este, él habla un poco de lo que es la creatividad, o sea, ¿cuáles son los elementos para que nosotros podamos estar hablando de lo que significa la creatividad? Y aquí, por ejemplo, Hugo Lueva, ¿no?, ya acaba de tocar uno de esos puntos, este, la cultura, ¿no?, se tiene que convertir en parte de tu vida, en una organización, en parte de su cultura. Pues bueno, este Mihaly habla precisamente que para que nosotros podamos entender lo que es la creatividad y cómo podemos vivirla, desarrollarla o explicarla, son básicamente tres elementos. Y el primero es la cultura. Si nosotros, o sea, nosotros debemos entender muy claro que como personas humanas, pues somos, o sea, generamos cultura, vivimos en algún país, en algún estado, en algún municipio, nuestra familia proviene de cierto lado, este, tenemos ciertos elementos en común, está el idioma, está tal vez la gastronomía, la historia, muchísimos elementos que podían ser en común. Eso es parte de la cultura, las historias, las leyendas, los valores, nuestra escala de valores, todo esto es la cultura. Este es un primer elemento que nosotros debemos de considerar al momento de estar desarrollando la creatividad. No podemos ser ajenos a la cultura cuando estamos desarrollando la creatividad. Entonces, no hay que olvidar este elemento. A veces uno quiere ser como muy abstracto, uno quiere ser como muy elevado, pero a ver, hay que entender muy bien el contexto cultural del lugar donde quieres relatar la historia o del público al que te quieres dirigir. Ya vimos ciertos elementos de calidad dentro de las historias, pero también para que estos elementos hagan clic, hay que entender muy bien el contexto cultural. Ahorita, por ejemplo, de las historias que a mí me llamaron más la atención, tiene mucho tal vez que ver con lo que yo he vivido, como con parte de mi cultura. Entonces, por ejemplo, ahí yo les voy a contar como una anécdota muy personal, ¿no? Y es que yo una vez saliendo de la prepa me fui a un campamento de verano y pues ahí conocí a una chava que era de Monterrey, ¿no? Y fue muy curioso porque, bueno, la última noche se organizó una cena de gala y las reglas que pusieron dentro del campamento fue, esta ocasión las mujeres van a tener que invitar a los hombres, ¿no? Y los hombres van a tener que decir si aceptan o no. O sea, fue algo como bien raro, ¿no? Bien, bien raro porque uno como hombre pues esperaba como, o sea, creo que uno está como más acostumbrado a invitar a una chava, ¿no? Y yo creo que una mujer está más acostumbrada a decir sí, sí o sí, ¿no? Entonces, en ese campamento los papeles se invirtieron. Entonces, pues bueno, para no hacer largo el cuento, al final, pues bueno, sí, esta chava me invitó, la vez estuvo muy, muy padre, pero al final pues no pasó más allá, ¿no? Entonces, como que siempre cuando son historias que hablan como de aquello que pudo haber sido, pues yo siempre me quedo como con esta, con esta intriga, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué hubiese pasado si hubiésemos decidido como tener algo más allá, ¿no? Y no solamente quedarnos en un campamento de verano, o sea, como un amor de verano básicamente, ¿no? Entonces, eso es parte tal vez de mi cultura y de lo que yo he vivido y seguramente esa historia a muchos les ha pasado o tal vez si tú cuentas una historia de este tipo con estudiantes de secundaria, de preparatoria, puede ser como que les genere mucho click, entonces eso es parte de la cultura, de lo que somos, de nuestro entorno histórico, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias. Igual, tal vez, ya llevándolo más a un plano político, puede ser que a lo mejor los videos que nosotros veíamos de Angela Merkel, por ejemplo, puede ser que esos no tengan mucho impacto en nuestras costumbres mexicanas, ¿no? Tal vez desde las imágenes que proyectan, desde el discurso que se proyecta, igual y no generan mucho click con todo el mexicano, o sea, eso es parte también de la cultura, entonces no hay que olvidarnos de este elemento al momento de estar desarrollando nuestras ideas, ¿ok? Ahora, el segundo elemento en cuanto a la creatividad tiene que ver con la persona, con la misma persona que está contando la historia, que está desarrollando la historia. Como lo decía, cada quien, pues ha vivido ciertas experiencias, cada quien ha vivido ciertos momentos, cada quien tiene contextos históricos, políticos, sociales, económicos, religiosos, de cualquier naturaleza. Entonces, por eso mismo es que nosotros no podemos descartar a la persona humana, su dignidad, y entender que cada uno como ser único e irrepetible, pues va a tener una historia diferente que contar. Tal vez a lo mejor, este, no sé, en la tarea del cuento a lo mejor unos se fueron por el lado romántico, otros se fueron más por un lado sarcástico, otros se fueron más por un lado de la enseñanza, este, otros se fueron más por el lado histórico. Pues bueno, eso también tiene que ver con la persona. Por eso es que también les compartía esta evaluación hace unas semanas para poder entender un poco más sobre nuestras personalidades. Si no lo han hecho, igual los invito a que puedan hacerlo porque eso ayuda muy bien a entender la personalidad que tenemos y en la medida en que nosotros contemos historias y relatos desde lo que somos, desde nuestra personalidad, también va a ser más sencillo y va a ser más real y va a ser más verídico. Ese es otro de los retos que tenemos en el ámbito político. O sea, no podemos estar, y bueno, en el contexto del storytelling, no podemos estar contando historias de una manera que no tenga que ver con nuestra personalidad. O sea, si yo soy una persona muy seria, no voy a estar contando historias que sean graciosas, ¿no? Si yo soy una persona pues que todo el tiempo está como en el relajo absoluto y total, no voy a contar una historia seria. O sea, el otro día, por ejemplo, bueno, ahí platicando con el maestro vasallo, pues para los que lo conozcan que seguro son bastantes aquí en esta capacitación, o sea, el maestro vasallo pues historia siempre siempre les mete como algo de chiste, algo así como curioso. O sea, yo no me imagino al maestro vasallo contando una historia seria, o sea, a fuerza le tiene que meter ahí como un elemento como de algo de gracia y es parte de su personalidad. Entonces, las historias que nosotros desarrollamos en cuanto a creatividad tienen mucho que ver con nosotros como personas. Y está el tercer elemento que es el ámbito. Esto lo pudiéramos explicar tal vez como si fuera la sociedad, como la comunidad en la cual tú te estás desenvolviendo. Una cosa es la cultura, que es el contexto y todo esto, pero ya el ámbito se refiere más como al momento de la práctica, al momento en el que tú estás ejecutando la creatividad. Porque una vez que tú ejecutas esto, si la persona, si el resto de la comunidad se le hace llamativo, le gusta, le agrada, pues básicamente el ámbito o la sociedad está siendo positiva. Les está agradando la idea que tú estás presentando, la idea es creativa. Y al momento en que la sociedad te compra esta idea, pues ya estás del otro lado. Como alguien decía dentro de las definiciones, déjenme encontrarla, hacer algo diferente, así de José Manuel Lúñez, hacer algo diferente y mejor comparativamente con otro. Básicamente, a esto se refiere. Este sería como el tercer paso en cuanto al análisis de la creatividad y es que si la comunidad te compra la idea, te la acepta, ya es un paso muy importante para decir que se está hablando de creatividad. Porque tal vez, bueno, entiendes el contexto cultural, tal vez te colocas muy bien en cuanto a tu personalidad, lo que eres, tus vivencias, pero a lo mejor cuando tú cuentas esa historia, pues no genera mucho clic. O sea, no pasa como la evaluación. Entonces, si no pasa, es que definitivamente no fue algo creativo, fue algo que pasó sin pena ni gloria. Pero si las personas lo compran, ahí ya estamos un paso adelante. es importante. Entonces, insisto, esas son como las tres claves para poder entender la creatividad desde un punto de vista más teórico. Ahora, también, aquí viene un reto en cuanto a la creatividad y es que, y sobre todo en el ámbito político, podemos llegar a dos extremos los cuales, pues hay que evitar ser como completamente polarizadores. Uno es la praxis y el otro es la inspiración. ¿A qué se refiere esto de la praxis y que esto pienso yo es lo que más lo vamos a ver dentro de la política? Es hacer por hacer. Simplemente te dedicas a crear, a crear, a crear, a crear, pero no estás buscando concretar elementos como de historias de calidad, de los arquetipos, no te estás yendo por el lado de la inspiración. Tú simplemente te dedicas a estar creando historias por crearlas, por tener algo que comunicar, por llenar un vacío. Y eso es algo muy malo y es algo que pasa bastante en la política. Sobre todo cuando estamos en campañas, la idea, pues sí es comunicar y dicen, no, pues la historia del candidato y sí, vamos a contar. Y era como les platicaba la vez pasada, ¿no? De la campaña de Josefina en el 2012. Y era, pues bueno, ok, diferente, ajá, pues sí, ¿no? ¿Y cuál fue la historia? No, que mi familia originaria de Puebla y desde pequeña estaba en el negocio de pinturas, ok, ajá. Y luego, ¿qué sigue? Ahí te das cuenta que eso fue solamente praxis, hacer por hacer, por cumplir con un, ah, ok, ya contamos la historia de la candidata, palomita, ¿no? Siguen las propuestas. O sea, eso hay que evitarlo en todo momento. Y la otra es, el otro extremo es la inspiración. ¿Y a qué se refiere esto de la inspiración? A que, bueno, solamente te quedas en el mundo abstracto, en el mundo de las ideas, en el mundo de lo bonito, de lo irreal, de lo mágico, de lo maravilloso, pero que no aterriza nada. Igual y en política, tal vez, igual y puede pasar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de regímenes populistas, que solamente se quedan como en las ideas, en las palabras, en algo súper amorfo y así, pero no hay una praxis concreta, no hay algo en lo cual tú puedas decir que se está concretando esta historia, que está siendo real, que está siendo algo ejecutable, algo que puedes palpar. Entonces, la idea es que al momento de estar desarrollando la creatividad, pues no caigamos ni en la absoluta praxis ni en la absoluta inspiración, sino que estemos en un punto medio. ¿Ok? Y bueno, aquí ya me voy a ir más rápido, ya habíamos visto esta parte de la evolución del relato, pues bueno, definitivamente el relato ha ido cambiando con el paso de los años. Veíamos que en épocas antiguas, pues era muy difícil que se conociera un relato, o sea, las comunidades se reunían, tal vez un día a la semana, en alguna festividad y empezaban a comentar estos relatos. Después surge la escritura, pues como que es más fácil poder conocer los relatos, aunque todavía es una tarea ardua, sobre todo porque hay que estar copiando. Luego surge la imprenta, con esto se acelera el proceso y a partir de aquí todavía se acelera aún más el proceso de la evolución del relato y de cómo se comunica. Llega la radio, llega la televisión y actualmente tenemos lo que es internet y esto ha derribado muchísimas tareas y hace que los relatos se puedan conocer en automático prácticamente o en el momento en el que tú quieras. Y bueno, aquí qué es lo que está pasando. Hemos llegado a una época en la que estamos viviendo tal cual esto que vemos en la pantalla y es vivimos comunicacionalmente un momento que es la mesa de pinball. Seguramente muchos de nosotros hemos visto estos juegos de mesa que eran unas maquinitas, tal vez ahora ya no hay tantos, pero bueno, ¿qué consistía este juego? Básicamente en hacer que la pelotita rebotara todo el tiempo y que no se cayera, o sea, que no se fuera al vacío y en la medida en que rebotara esta pelota pues ibas juntando puntos y pues mientras más activa estuviera la pelota pues ibas a tener un mayor contagio y mientras más tiempo la pudieras estar rescatando de que no se cayera. La comunicación actualmente se vive de esta manera y es los mensajes si no rebotan con las personas y no son replicados, se mueren, se acaban, o sea, ni quien los pele. Por eso es importante desarrollar la creatividad en todo lo que hagamos. O sea, si nuestras historias, nuestros relatos políticos son aburridos, no van a ser replicados, se van a quedar así, muertos y nadie los va a replicar. Y esto no solamente me refiero al mundo de las redes sociales, o sea, también me refiero en el día a día. Como igual comentábamos en otras sesiones, antes pues para contar las historias de lo que pasaban en los pueblos, habían personajes que eran como los reporteros de la época, los jugulares, que iban de pueblo en pueblo contando las historias. Entonces, si la historia era buena y era interesante, se replicaba como estas mesas de pinball, pero si no, pues pasaban sin pena ni gloria. Entonces, el reto a hoy es aún mayor, ¿no? Necesitamos estar buscando que estas historias se repliquen, que estén rebotando y aquí déjenme darles una, pues tal vez una idea que puede ser muy notoria y que tal vez no pueda ser muy agradable para nosotros como fanistas, pero el gobierno federal ha sabido muy bien cómo hacer su chamba en el ámbito del storytelling de la comunicación y han logrado que sus historias estén rebotando todo el tiempo y lo peor es que no solamente es entre ellos, también es con nosotros, con los que supuestamente no estamos de acuerdo con ellos y no estamos dispuestos a hacerles su chamba. Pues bueno, son tan queridos estos señores que lo han logrado, o sea, han logrado que nosotros nos volvamos como esta mesa de pinball. Entonces, por eso insisto en que no hay que caer tal cual en estas provocaciones, por así decirlo, hay que ser nosotros un poco más inteligentes y empezar a promover lo que es la creatividad en todo lo que hagamos. Aquí hay un ejemplo muy claro en cuanto a comunicación política, en cuanto a storytelling, de lo que pudiera considerarse como creativo y que se ha rebotado en esta mesa de pinball como no tiene ni idea. Y aquí está la imagen, o sea, ¿qué pasó en el debate presidencial? Pues Anaya le estaba dando la rastriza de su vida a López Obrador, pero este señor, ¿cómo le deshizo todo el discurso? Tan fácil, con tres palabras. Ricky, Riquín, Carayín. Punto. Con estas tres palabras terminó sepultando a Anaya en todas, en toda la carrera presidencial. O sea, tres palabras, tres palabras le bastaron y que estas tres palabras están muy relacionadas con el storytelling que construyó López Obrador durante su campaña. O sea, de entrada podemos ver, pues bueno, sabíamos muy bien las críticas que se le realizaron a Anaya. Aquí, en estas tres palabras está el Riquín, ¿no? ¿De qué ha hablado López Obrador durante todo su storytelling, todo su andar político, durante toda su época de campaña de 18 años, básicamente, de los pobres, ¿no? Entonces, aquí está señalando al Riquín, o sea, al que es el enemigo, o sea, a esta persona que le sirve como de bolsa de, como, ¿cómo se dice esto? Como bolsa con las que boxeas, en las que le pegas, o sea, básicamente, eso fue para López Obrador, Ricardo Anaya, ¿no? Porque está en función de su storytelling. Entonces, o sea, esta palabrita en concreto refleja todo lo que construyó este señor. Y esta palabra, esta frase, hasta la fecha, todavía resuena. O sea, es algo bien curioso, es algo que llevó de mucha creatividad. Incluso decía el otra vez este Gerardo Garibay, Camarén, en una de sus capacitaciones, era, yo no dudo ni tantito, bueno, creo que algo así más o menos dijo, no dudo ni tantito que estas tres palabras hayan sido de un ejercicio de creatividad de días, de semanas, y que fuera el arma secreta, ¿no? Para que en cuanto se viera perdido el debate, órale, ahí te va el bazucaso, ahí te va la bomba atómica. Ahí es donde nosotros vemos lo que es la creatividad y sobre todo ¿por qué fue creativo? Pues porque recibió mucha aprobación por parte del público y porque está insertada en un contexto cultural que conocemos muy bien que es la desigualdad en México. Este, López Obrador sabía muy bien que él está hablando a estas personas que no están conformes con la situación política que ya están hasta el queque por así decirlo de las clases políticas y con esta palabra de, bueno, esta frase de Ricky de Jim Canajín supo conectar muy bien. Esto es creatividad, o sea, nos guste o no nos guste, esto es creatividad. Y bueno, aquí lo importante es que nosotros debemos de aspirar a la búsqueda de la verdad. Sí, ancló a la población definitivamente y ahí estuvimos replicando el mensaje, o sea, como la pelotita está, ahí te das cuenta que fue un éxito creativo. Pero bueno, aquí lo que creo que debemos de aspirar nosotros es la búsqueda de la verdad en todo lo que vayamos promoviendo. Creo que no se trata tanto de, más bien no se trata de difamar a las personas, eso debe de ser una característica de nosotros si pensamos, o sea, si decimos ser humanistas y que creemos en una política donde exista la ética y demás, creo que no se trata de descalificar, o sea, creo que no va por ahí nuestro camino al momento de estar desarrollando storytelling con creatividad, nosotros tenemos que aspirar pues a esto, a la búsqueda de la verdad, a no estar humillando, a no estar denigrando, pero sí a reflejar lo que es la búsqueda intrínseca del ser humano que es la verdad. Y bueno, aquí les voy a colocar unos ejemplos que también tienen que ver con la creatividad en cómo se han desarrollado durante, en el storytelling de algunos políticos actuales y que bueno, este primero pues es de López-Gatell. En realidad, aquí puede ser muy criticable cómo ha manejado la pandemia, cómo es que ha desarrollado sus acciones, eso es completamente criticable, pero en algún momento y sobre todo cuando empezaba la pandemia y cuando pues él empezó a dar las ruedas de prensa, se empezó a construir ahí como un arquetipo de López-Gatell. Incluso hasta en redes sociales comenzaron a publicar las fotos de López-Gatell cuando era joven y algunas empezaron a emocionarse de cómo de que si estaba guapo, que si era un joven estudiante brillante, todo esto se empezó a construir una imagen muy interesante de él y que vaya, él tiene también mucha experiencia comunicando, debemos recordar que él no es nuevo en la administración pública, o sea, le sabe, sabe muy bien cómo conectar con el público y aquí les va un ejemplo muy curioso de cómo él supo comunicar creativamente algo referente a la pandemia. Este video que tiene audio. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, ¿cómo se transmite el COVID? Así. 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 Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú. O sea, esta conferencia, insisto, podemos criticar muchas cosas, muchísimas, ¿no? Yo soy de los que más critican, pero esto fue creatividad pura al momento de estar comunicando. O sea, entendamos muy bien cuál es el contexto cultural de México. O sea, desde ahí, empezando por esto, ¿cuál es el contexto para comunicar una pandemia en un país como México? Igual se pueden ir ahí escribiendo en el chat. Yo les voy a dar unos elementos y son, a ver, México, somos básicamente 130 millones de mexicanos. O sea, una población muy, muy grande. Somos de los países que tienen mayor número de población. de los cuales básicamente la mitad de la población viven en pobreza. En pobreza o en pobreza extrema. ¿Esto qué significa? Que son por ahí de unos 65 millones aproximadamente, ¿no? De mexicanos que viven en pobreza o en pobreza extrema. Sabemos que, bueno, no todos los mexicanos cuentan con internet. Ya ha aumentado bastante el número de personas que tienen el acceso a esta herramienta, igual a los celulares y demás. Pero también debemos de saber que los niveles educativos en México no son altos. Entonces, muy pocas personas en México cuentan con una, por ejemplo, con licenciatura, ¿no? Mínimo, así, o preparatoria. El mayor de la población llega a lo que es secundaria. Secundaria y a lo mejor llegándole un poquito a la preparatoria. Y que ojo, aquí no es cuestión de juzgar, o sea, porque no quiero que se entienda de ese modo. O sea, esa es la realidad de nuestro país. Entonces, si tú, en una rueda de prensa, cuando estás explicando una historia, te vas por elementos como muy teóricos, muy científicos y demás, no vas a conectar con las personas. Pero cuando López-Gatell dijo, ¿cómo se transmite el COVID? Así, ¿achú? O sea, ya con eso estás explicando todo, absolutamente todo y más para un contexto como el de México. Entonces, ahí va lo mismo, ¿no? O sea, dentro del arquetipo que él empezó a construir durante esta época de pandemia, el señor ha sabido comunicarse muy bien y se ha visto como esta persona que tiene conocimiento, pero que sabe transmitir las ideas. Entonces, incluso hasta empezaron a decir, oye, pues es que es muy bueno, es muy inteligente, es brillante, pues ya que es el siguiente candidato a la presidencia. O sea, eso es parte de la creatividad y eso es parte de lo que nosotros tenemos que reflejar al momento de estar escribiendo o al momento de estar desarrollando nuestras historias. Díense cuenta que no todo se puede quedar solamente en palabras, o sea, pueden haber elementos, chuscos, elementos que comuniquen, o sea, esto es una onomatopeya, ¿no? El ruido, ¿cómo? Cuando estornudas, ¿cuál es la onomatopeya? Achú. O sea, es eso. Entonces, así también se pueden transmitir las ideas. Aquí les va otro video que también es muy interesante. Este es de la senadora Alejandra Lagüera, Lagüera Reynoso. Muy, muy bueno. Sobre todo la primera parte tiene que ver con storytelling. Y bueno, espero que hayan cenado. Va a hablar un poco de comida, o espero que no estén muy hambrientos porque se les va a abrir mucho la pena. Así que voy a poner unos minutos de este video. Y bueno, ojo, recuerden analizar muy bien la parte del storytelling, sobre todo por parte de la chava que va a aparecer ahí y del dueño del negocio, ¿vale? Mi nombre es Daniel Rodríguez y tengo 19 años. A ver, ¿tú eres original de Ocampo? No, de nada. ¿Dónde probaste por primera vez una de estas tortas internacionales? ¿en Ocampo o en los Estados Unidos? En los Estados Unidos. ¿Puedes platicarnos esa experiencia? ¿Cómo fue? Ah, pues, la tono a mi abuelita a Estados Unidos y me ganó a mi casa. Primero, mi papá, y ya después hablamos de vosotros y nos probamos y estaba buena. ¿Y luego probaste la torta aquí y dijiste ¡DAM! ¿O qué? Sí, tengo que venir a probarlos a todo campo. A ver si salen igual. ¿Sí o no? A ver si salen igual. Cada vez que voy y lo regreso, llevo 40 tortas de regreso. ¿Qué es eso? ¿Y si detecta la migra que llega, yo llevo la migra que lleva 40 tortas, ¿qué pasa? Pues le digo que es mi noche. ¿Por qué me da en el camino? ¿Por qué me da en el camino? Este es el Ocampo, que es uno de los municipios del estado de Guanacuato con más el pueblo y el ministerio de la migratoria. Y sabemos que aquí hay algo muy peculiar que no sucede en otros residuos que es la exploración de tortas de chorizo. ¿Qué apoyos se tendrían desde el Senado de la República para empresas que ya están pues arraigadas, que ya tienen su historia, pero que pueden crecer todavía más? Sí, pues es que esto entra en el proyecto de economía que es emprendimiento por el empresario. Porque, de la República, no solamente se emplea en los sino lo que representa también para la economía de un campo que sabemos que es un campo de una economía muy loca. Es decir, aquí, lo que recibe de las empresas es lo que se mueve en el propio municipio. y que en determinado momento si quisieran hacer crecer el negocio que existen los programas precisamente para el arruzo que el emprendedor pasearse y que el emprendedor pueda ampliar su negocio pueda crecer. Porque finalmente podemos que es un negocio muy solidario. 15 años constantes y ¿cuántas haces el número que hiciste? Pues, depende de parías multigas. ¿Pero más o menos? ¿Algunas? parías tomadas y como los domingos hasta 10 hasta mucho. Más también toques. Bueno, aquí voy a dejar hasta aquí este video. Si se dan cuenta, o sea, en un político común, corriente, cualquiera, para este caso, ¿qué pudo haber dicho en un discurso? Pues, simplemente el decir, ah, bueno, pues yo dentro de mis propuestas voy a promover el fortalecimiento a los microempresarios, ver lo de las remesas, ayudar a aquellos negocios que ya existen y demás, ¿no? Esa es una idea como muy, muy sencilla, pero que en realidad va a pasar sin pena ni gloria, ¿por qué? Porque a la gente no se le va a quedar. Pero, ¿qué pasó al menos cuando realizaron este video? Pues, bueno, o sea, aquí vimos sobre todo dos personas que fueron la chica que igual no sé si entendieron muy bien el audio, pero ella lo que decía es, ella ni siquiera nació aquí en México, ella decía que es de Dallas, o sea, ella ya nació en Estados Unidos. Desde aquí tú ya empiezas a tener un poco el contexto cultural, sobre todo, bueno, esto es en ¿qué municipio? En Ocampo. O sea, sabemos muy bien que Guanajuato es uno de estos estados donde hay mucha población migrante en los Estados Unidos y bueno, en Ocampo pues sobre todo se ve aún más. Entonces, aquí estás reflejando parte de la realidad de este municipio y luego, bueno, pues meten el elemento de la comida, o sea, creo que aquí en este curso no hay nadie de Ocampo, yo la verdad es que no sabía de estas tortas, pero ya se me antojaron mucho. Ah, sí, ¿quién es de Ocampo? A ver, dígame, que se manifieste y que nos diga si sí es cierto que están muy buenas las tortas, la verdad es que se ven muy ricas, pero bueno, ahí ya te están manejando otro elemento cultural, ¿no? Que son las tortas, o sea, es eso, ¿no? Ya te está generando identidad, ya hay un elemento que te identifica, ahí está, de hecho, sí, son casi un ícono del municipio, o sea, ahí estás diciendo tú, Karina, son un ícono del municipio, entonces, eso ayuda a generar un clic con la comunidad, o sea, esta historia de verdad es buena, o sea, de verdad, se pudo haber explotado muchísimo en la campaña, el que exista un video es una muestra, ¿no? O sea, y cómo te empieza a decir ya después, en ese momento la güera era candidata, ¿no? Y el hecho de decir, pues bueno, ¿qué es lo que podemos hacer a través de esto? Pues promover el apoyo a los microempresarios, ver el tema de las remesas, o sea, ya hay un contexto, hay una historia previa que es creativa y que te ayuda a entender mejor la realidad de este municipio y de qué manera se puede apoyar, ¿no? Entonces, vaya, al final de cuentas es algo como muy interesante, me llamó bastante la atención cuando vi este video, es un elemento creativo por supuesto que sí, o sea, y se dan cuenta, pues también tiene mucho que ver con la personalidad de la güera, o sea, como una persona pues creo que así como, o sea, cercana, que te platica, o sea, una persona pues así, común y corriente, o sea, que puede llegar a sentarse y platicar ahí con el señor de las tortas, ¿no? este, entonces, que dices toda una historia con protagonistas múltiples, los dueños, claro, los comensales, las tortas, la comercialización, exacto, o sea, hay muchos elementos, o sea, todo esto se puede reflejar al momento en que nosotros relatamos una historia, incluso hasta pudiera ser si se desarrollara más hasta arquetipos, ¿no? este, entonces, pues bueno, ahí vemos otro, otra historia que tiene muchos elementos de creatividad que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la persona y con la aprobación al momento de decir si estas tortas son casi un ícono del municipio, o sea, ahí va otro elemento, ¿no? Otro, igual ya para ir cerrando lo que es la parte teórica y para que vayamos participando en el chat, pues es aquí en León, ¿no? los murales que se han pintado, a mí en lo personal me agrada muchísimo, ¿por qué? Porque reflejan parte de la identidad de este municipio y este, y sobre todo también, pues esta, estas acciones han sido promovidas por parte del Instituto Municipal de la Juventud y también aquí hay como todo un storytelling, ¿no? De decir, bueno, este, somos este municipio, estas son nuestras bases, estos son nuestros elementos culturales, y estamos buscando que jóvenes con talento artístico plasmen estas cosas en los murales de nuestra ciudad. Entonces, esto también tiene que ver con storytelling, o sea, y con la parte creativa y de cómo esto, esto puede trascender y vemos bastantes elementos que nos recuerdan, pues, a la capital, perdón, al municipio de León, ¿no? Este, entonces, ahí vemos el metrobús, ahí vemos lo de la guacamaya, lo del templo expiatorio, a lo mejor, por ejemplo, pues yo llevo un año viviendo aquí en León, igual y no identifico todos los elementos, a lo mejor alguien pudiera explicarme más de los elementos que hay ahí, este, si no me equivoco, esto de las aguas, son este, de los helados, son como de los, de los famosos, ¿no? del parque este de San Juan, este, creo que tiene que ver con eso, si no, pues ahí me corrigen y ya aprenderé algo más, pero es parte como de la identidad, ¿no? O por ejemplo, aquí hay otro elemento que a mí me da mucha risa y que yo sí lo ubico muy bien, son este, ahí dice un letrero de Se Busca, están perdidas, ¿no? Desde 2017, pues son unos tipos que hicieron un video ahí medio chusco diciendo que estaban perdidas, ¿no? Entonces, y son muy famosos en redes sociales y yo desde ese momento cuando los vi en el mural supe que son de León, ¿no? Entonces, estos elementos culturales ayudan mucho al momento de la creatividad, entonces esto es algo muy bueno y ya para terminar como esta parte les voy a presentar otro video que es el reciente informe del presidente municipal de León que hizo algo muy bueno, muy interesante igual en un video, pero más allá del video quiero que analicemos el discurso que se manejó y la parte del storytelling, ¿vale? Entonces, para esto les voy a compartir pantalla porque eso está en mi face, este no lo pude descargar y sobre todo porque tiene ahí algo que ver con con la parte de que también es una parte creativa ya en la parte pues más técnica. este es el símbolo de nuestra identidad y de nuestro carácter. Hombres y mujeres triunfadores forjados con el trabajo diario, León es reconocido como la cuna del municipio libre el 2 de enero de 1946 sacrificamos nuestra vida con tal de preservar nuestro derecho a decidir emprendedores que aprendiendo a trabajar en equipo y con responsabilidad social hemos salido adelante ante los retos que la vida nos ha puesto y vaya vaya que hemos tenido retos pero siempre hemos logrado salir triunfadores. En León el cambio es constante y los leoneses hemos sabido adaptarnos al mismo. Modernidad no significa perder nuestra identidad ni mucho menos nuestros valores. Esta ciclovía es un buen ejemplo de cómo hemos sabido adaptarnos al cambio respetando nuestra identidad nuestros principios nuestros valores respetando a las personas pero sobre todo respetando a nuestro medio ambiente. Una ciudad moderna no tiene por qué ser una ciudad deshumana por el contrario esta ciclovía refleja esa capacidad para modernizarnos pero al mismo tiempo que conservamos la esencia de nuestra comunidad. Al tiempo que hemos venido desarrollando estas ciclovías se han abierto oportunidades de negocio para el espíritu emprendedor de lunes negocios locales que fortalecen la economía familiar. Estamos ingresando al foro cultural lugar donde se ubicaba el Instituto Luxo Instituto donde cursé mis estudios de secundaria y de preparatoria pero sobre todo el lugar donde conocí a mi esposa Lula. El 11 de septiembre del 2001 el mundo cambió y los lioneses también decidimos hacerlo. Esa fecha se presentó a la comunidad el proyecto del foro cultural que integra nuestra vocación empresarial junto con el desarrollo de la cultura la educación la historia y las artes para fortalecer el desarrollo integral de la persona. Este lugar es ahora un referente de que el trabajo todo lo vence. Acompáñenme a vivir esta experiencia en 360 grados. Bueno, aquí vimos igual es un video creo yo muy interesante. Sabemos que el contexto de la pandemia no permitió que se realizaran muchos informes de gobierno pero vaya o sea pues aquí lo que decidieron es crear esta pista de video que no es el punto de analizar más bien es analizar el discurso que dan durante su recorrido en la bicicleta y empezar a hablar como de ciertos elementos que tienen que ver con la historia de León y con lo que se está haciendo. Incluso hasta él dice bueno aquí estaban las instalaciones de Lux colegio donde yo conocí a mi esposa y demás igual y bueno también he de reconocer creo que no es como el video más emotivo o el mensaje más emotivo pero creo que tiene una idea muy buena entonces ahí nos damos cuenta como la creatividad pues juega este papel tan importante en el desarrollo del storytelling así que bueno ahora vamos a pasar a la actividad como siempre les he dicho pues a mí me encanta mucho hablar y siempre me termino pasando pero bueno en esta ocasión sí vamos a tener lo que es la actividad y aquí me gustaría que estén como muy atentos al chat para que vayamos analizando ciertos elementos que bueno este aquí pues nada más es cuestión de ver qué ha pasado con los fideicomisos que es el tema que ahorita está de moda ah bueno y paréntesis aquí me están mandando una pregunta este que si tenemos que aprender de los contrarios que si ellos nos superan yo creo que de todo se puede aprender de todo mundo se puede aprender no quiere decir que nosotros seamos los mejores no quiere decir que ellos sean los mejores este de todo se puede aprender entonces creo que sí debemos de reflexionar más sobre lo que estamos comunicando nosotros cómo hemos construido historias dentro del partido o si no las hemos construido y a partir de eso pues empezar a mejorar o sea creo que por ahí va más nuestra nuestra misión a veces creo que nos enganchamos mucho en estar discutiendo en estar criticando lo que hacen los otros pero hay que ser más listos hay que ser más inteligentes y hay que aprender de lo bueno ¿no? incluso les decía con este López-Gatell es muy bueno comunicando o sea gobierno federal es bueno comunicando pero ojo hay que tener en cuenta cuáles son nuestros elementos como políticos humanistas ahí es donde creo que va el quiebre el decir ok hay ciertos elementos que se pueden utilizar hay otros que no entonces pues bueno pues a lo que sigue aprender de lo bueno y lo malo pues irlo desechando entonces creo que va más por ahí entonces es para que no nos espantemos y pues bueno como les decía ahorita pues está pues está muy dentro de la opinión pública el tema de los fideicomisos ya sabemos que el gobierno federal a través de la cámara de diputados pues que hicieron es decir pues vamos a quitar estos recursos porque necesitamos dinero para este el sistema de salud y pues como ya no tenemos más ingresos necesitamos un lugar de donde sacarlos y pues vamos a tener que cancelar los fideicomisos que tienen que ver con el apoyo a la ciencia a la tecnología a la cultura incluso temas de derechos humanos entonces ahorita esto ya se fue o sea se acabaron esto va a tener consecuencias muy graves sobre todo para el desarrollo de nuestro país si de por sí México no tenía no se ha destacado mucho en el ámbito de la investigación de la ciencia de la tecnología pues bueno con esto estamos dando más pasos atrás entonces aquí la idea que quiero que estemos rebotando dentro del chat es la siguiente creo que conocemos a grandes rasgos la situación de los fideicomisos sabemos que pues bueno esto es algo muy preocupante para el país pero ojo cómo podemos comunicar esto entonces aquí me gustaría que de una manera como muy rápida muy breve muy concisa en el chat vayamos apuntando ideas ¿no? cómo contar una historia con todos los elementos que hemos visto y sobre todo este pues privilegiando la parte creativa que es la parte de este módulo pues cómo contamos una historia sobre los fideicomisos ¿no? ya tenemos aquí la estructura tan básica que es la que estoy proyectando la de planteamiento conflicto y solución entonces si en el chat pueden ir ahí como desarrollando ideas como generales de qué se pudiera contar en el tema de los fideicomisos eso ayudará bastante para la la dinámica de esta clase este o sea la pregunta es ¿qué historia podemos contar? ¿qué historia podemos contar con el tema de los fideicomisos? entonces si pueden ir escribiendo en el en el chat cómo se puede contar esta historia de los fideicomisos los elementos clave muy básicos pues lo nos ayudará mucho como para ir identificando incluso aquí me voy a regresar a las diapositivas este creo que sobre todo la parte más interesante debe de ser esta la de la cultura o sea de qué manera podemos explicar el tema de los fideicomisos o sea ya hemos encontrado dentro de este curso de storytelling pues bueno lo que son las etapas aquí se las dejo de nuevo para que lo tengamos muy muy claro que son el planteamiento el conflicto y la solución eso es de entrada la estructura base ok ahora qué este cómo podemos contar esta historia ya vimos por ejemplo en el video de la güera que para hablar de tema de apoyos a microempresarios pues se utilizó la historia del negocio de tortas en Ocampo cómo contamos nosotros la historia de los fideicomisos qué personajes tendríamos que utilizar en una historia para contar todo esto y lo mejor aún es que pueden ser personajes reales no tienen que ser ficticios porque esto sí está afectando a nuestro país entonces igual ahí pueden ir apuntando qué personajes se pudieran estar utilizando qué elementos de historia de calidad se pudieran utilizar qué qué arquetipos si vamos a utilizar personajes qué arquetipos pudiéramos estar utilizando qué arquetipo quiénes serían pues los enemigos quiénes serían los aliados cuáles serían las pruebas que eso tiene mucho que ver con la historia del héroe aquí por ejemplo preguntan rápido tiene que ser en positivo yo soy de la idea o sea siendo muy sinceros que hay que ser propositivos o sea que se pueden contar historias trágicas o sea de que se puede se puede por supuesto que sí aquí pues ya tendrá mucho que ver con la personalidad de cada uno con sus habilidades este con todo esto lo que hemos platicado al final esto es un arte y el hecho de ver si funciona o no funciona pero en lo personal yo miría más por la parte propositiva porque la gente ya está harta de negatividad dentro de las historias y aquí por ejemplo José Antonio Sánchez Martínez él comenta las consecuencias la historia en que se planteó ok Lourdes Cázares menciona los niños se quedarán sin su concurso internacional de matemáticas en el cual han destacado hay por ejemplo ah pues de hecho se había hecho viral hace un tiempo un video de una señora que confronta al presidente López Obrador en el aeropuerto precisamente porque a los niños les quitaron el apoyo para irse a las olimpiadas este y que el presidente dice no no es cierto la señora sí sí es cierto y al final ah sí pero o sea López Obrador termina diciendo una tontería igual aquí paréntesis esta señora es poblana yo la conozco y fue como muy curioso porque sí es muy entrona esta señora no está metida en el pan pero simpatiza con el pan y aquí vemos como el poder de una historia se pudo replicar en todo México el hecho de decir una señora confrontó a López Obrador por defender a sus hijos entonces ahí vemos el poder de las historias Lulúa ya la comenta érase una vez aunque suene chistoso o suene como muy trillado con el simple hecho de decir érase una vez ya te estás trasladando a lo que es una historia este yo no descartaría ese elemento para las historias este creo que es muy buen elemento tal vez si no hay que abusar de este recurso pero vale muchísimo la pena entonces no hay que no hay que descartarlo este las consecuencias que se generó para lograrlo y la solución esas consecuencias ok José Antonio ahí por ejemplo qué consecuencias se están generando y cuál sería la solución a todo esto este veamos Magda Molina dice sabes que el tener los fideicomisos nos ayuda a tener solvencia dinero para desastres o inconvenientes que pueda tener México así como para mantener médicos educativos espectaculares cierto sector que ayudan a la prosperidad de México aquí por ejemplo otro caso o sea esto esta idea está muy bien pero cómo se aterriza en una historia ahorita lo estamos viendo en Cancún con el huracán que está pasando con esto de los fideicomisos y con todo el dinero que ha quizado el gobierno federal para desastres naturales pues ya no hay recurso o sea es algo muy tonto es algo bueno no es muy hábil por parte de ellos pero de verdad hay consecuencias trágicas pero insisto qué pasaría si relatáramos historias reales de personas que están sufriendo esto a solamente decir el gobierno federal está quitando estos recursos estos apoyos cambiaría muchísimo este dice Karina ah bueno no antes Delia Muñoz muchos jóvenes dejarán sus proyectos de innovación y tecnología por la pérdida de fideicomisos efectivamente ese es otro de los puntos claves en los cuales nosotros podríamos enfocarnos al momento de realizar el storytelling este no es solamente decir si quitaron el apoyo el recurso este para innovación y tecnología es una realidad claro que sí pero no se está contando como tal una historia y ahí es donde nosotros tenemos que decidir imaginar pensar qué es lo que vamos a contar entonces aquí ya Delia pues dio una clave o sea jóvenes ¿no? ¿qué jóvenes? ¿qué tipo de jóvenes? yo diría así de bote pronto los que están estudiando la licenciatura los que están en proyectos de maestría de doctorado que muchos de ellos pues para poder realizar sus estancias de investigación y demás tenían que apelar a los fideicomisos entonces pues estaban las instancias incluso a nivel estatal que recibían todos estos recursos para que todos estos jóvenes pudieran desarrollar proyectos de investigación ¿qué pasaría si contáramos la historia tal vez de uno de esos proyectos? a lo mejor hay un joven que tiene un proyecto muy muy bueno y por culpa de esto ya no se va a poder realizar entonces o de tal vez un joven super genio que iba a recibir algún apoyo para desarrollar un proyecto de investigación que iba a cambiar la historia en algo pero con esto se acabó o sea por ahí va ¿no? ok aquí Karina Salazar dice tal vez tome la instrucción muy literal pero interprete esto así planteamiento están por desaparecer los fideicomisos ok conflicto simpatizantes y morenistas muestran y exaltan ejemplos absurdos y exagerados del mal uso de los fideicomisos para que olvidemos las cosas positivas y lo mucho que han influido para un bien en la economía y la sociedad ok y la solución ¿cuál sería la solución? contar las verdaderas historias de éxito usando como personajes a empresarios cineastas e incluso películas y como su uso en realidad ha sido factible ok sí igual es como muy literal la instrucción pero mira incluso hasta esto nos ayuda a analizar mejor cuál es la situación que estamos viviendo o sea y que aquí bueno los fideicomisos pues prácticamente ya valieron o sea ya es un prácticamente es un hecho este se han ido mucho por el lado de decir es que es para luchar en contra de la corrupción y este la transparencia o sea sabemos que esto es un cuento bien grande o sea que es es pura falacia es pura mentira esto y sabemos muy bien que Mario Delgado pues también negoció todo esto porque hay intereses políticos de por medio o sea el señor pues quiere dirigir Morena entonces también no hay que ser ingenuos o sea también por ahí va y cuál sería la solución a esto contar verdaderas historias de éxito o sea usando a personajes y empresarios por supuesto que sí o sea creo que por ahí va incluso también aquí mencionas otro punto Karina los cineastas en las películas que sí es cierto hay algunas películas del cine mexicano que están horribles o sea también no hay que no hay que descartar esa crítica pero vaya al final creo que sí se puede utilizar los recursos de una manera muy inteligente o sea que por ahí va este la solución quitándole la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados ok creo que dentro de la historia que se se plantee se platique pues sí se puede tomar eso como una solución o sea incluso hasta como enseñanza o sea ¿cuál es la enseñanza? o sea la enseñanza de esto es que ellos por más que digan que les interese el país los pobres y demás no es cierto es una mentira o sea no lo están haciendo y la enseñanza y la solución ¿cuál va a ser a todo esto? pues que si queremos que las cosas cambien en nuestro país se le tiene que quitar la mayoría en la Cámara de Diputados ahora que viene la elección 2021 ok me voy a ir un poquito más rápido Magda Molina sector médico sector educativo o sea claro por supuesto la solución dice Délia igual la mayoría en los congresos Horacio Diego habla sobre el Fidecine sugerir un documental independiente con los beneficios que trae este espilla y comiso claro que eso también es otra cosa que yo o sea de verdad no sé cómo le vamos a hacer o qué tenemos que hacer o sea creo que ya somos muy visuales o sea y necesitamos relatar estas historias no solamente por discurso ya hay que llevarlas incluso a la pantalla pero bueno primero lo primero y es si nosotros no sabemos cómo desarrollar bien una historia cómo llevarla al papel pues difícilmente vamos a poder realizar un documental entonces para esto también sirve esta herramienta este ok veamos Hugo Luévano que es lo que menciona este Feirín un niño aparece caminando con su papá al que le toma de la mano le pregunta papá ¿por qué dijeron en las noticias que México no aspira medallas en los Juegos Olímpicos de Japón? Cámara primer plano al joven papá pensativo le dice no te preocupes hijo México es un país que siempre se sobrepone a los malos momentos la fuerza el poder la convicción de los mexicanos es tan amplia que aunque los deportistas no tengan apoyos por parte del gobierno estoy seguro que tendremos grandes resultados al fondo un gimnasio y se va a Feidau nos vamos a recuperar ok es una historia interesante que no es negativa es una historia de decir bueno le vamos a echar ganas creo que es algo bueno es algo que vale la pena a lo mejor y complementar con otros elementos como yo sé que ahorita es un ejercicio muy rápido pero creo que la idea es buena creo que es algo que vale bastante la pena pero sí meterle como más carnita al conflicto pues para reflejar bien qué es lo que está pasando ok José Elías Morales el conflicto con un huracán categoría 4 a la vista deciden desaparecer el Fonden ese es un buen conflicto y que está pasando ahorita o sea es algo real es algo del momento o sea ahí tenemos un caso bien interesante Delia Muñoz dice así es varios estudiantes ya se quedaron así sin poder realizar sus proyectos esas historias son las que hay que relatar Lulú Ayala para el Estado podemos hablar de los proyectos de Ducafín y el desarrollo integral de la entidad en el deporte amateur ok que es un ejemplo que a mí también me gusta usar mucho el de Ducafín o sea de verdad Ducafín es una instancia de gobierno muy muy buena o sea en ningún lado del país existe algo así ahí qué pasaría si estuviéramos contando historias relatos de esta instancia de gobierno o sea creo que nos iría muy bien o sea de verdad eso es una joya que se puede explotar bastante dice Alejandro Israel Ezeja los fideicomisos ayudan a apoyar la cultura y nos permiten tener oportunidades y esperanza para un México mejor en su gente claro o sea y eso es lo que se tiene que reflejar dentro de las historias esos elementos se tienen que reflejar también no olvidar la parte de la cultura qué es lo que nos caracteriza como mexicanos por eso me agradó el de Hugo Luébano o sea el hecho de decir este nos vamos a recuperar o sea México es un país que siempre se sobrepone a los malos momentos creo que igual y puede ser un discurso como muy trillado pero realmente es algo muy muy bueno o sea el hecho de ver de vender la imagen de pues del mexicano luchón que le echa ganas que no se rinde es algo que vale bastante la pena y creo que por ahí podemos empezar a explorar bastante de lo que nosotros desarrollemos en el storytelling igual el del ejemplo que uso muchas veces que es el de el de Vox este partido político que tiene una comunicación muy buena tal vez sus políticas no sean tan tan buenas tan atinadas y creo que polarizan bastante en España pero no podemos descartar que la cuestión de su storytelling es muy buena o sea el storytelling que te refleja el español que no se rinde incluso ellos manejan mucho la imagen de la bandera de España de estos españoles que no quieren que su país termine partido en varias partes o sea de este país que quiere que quiere seguir cuidando su lengua o sea estos elementos como de un arquetipo muy heroico ayudan bastante ¿no? igual aquí como para ir cerrando esta parte de la actividad ¿qué arquetipos consideran que pudieran utilizarse dentro de esta historia ¿no? al momento de estar platicando lo de los fideicomisos ¿cuáles consideran que valdrían la pena al momento de reflejar una historia? acuérdense pues que bueno son varios elementos ¿no? o sea tenemos parte de lo que es el heroico tenemos al protector tenemos al que es el amigo tenemos al que es como al sabio tenemos al mago o sea ¿qué arquetipo consideran ustedes que pudiera utilizarse dentro del relato de esto de los fideicomisos? igual con los estudiantes ¿no? a lo mejor ¿qué arquetipos consideran que sería bueno explotar? o creen que se necesite un arquetipo rebelde creen que se necesita un arquetipo romántico no sé o sea ahí si van apuntando en el chat ¿qué arquetipos se pudieran estar explotando dentro de estas historias para que también entre todos nosotros vayamos analizando mejor este este relato ¿no? entonces a ver voy los voy los voy leyendo espero que sí que sí respondan yo de entrada a ver ok dice Claudia Vilar el del héroe ok sacar lo positivo al encontrar la forma de hacerlo correcto a través de nuestra supongo que es resistencia o resiliencia no sé ahí sí me ayudas a aclarar qué palabra querías utilizar yo creo que por ejemplo lo que les comentaba no es que un arquetipo sea mejor que otro simplemente hay que encontrar qué arquetipo queremos reflejar dentro de nuestras historias y que vaya muy en sintonía con lo que nosotros promovemos incluso yo creo que aquí pudiéramos reflejar el arquetipo del del que es el el creador ¿no? o sea el que anda innovando o el que tiene este está un paso adelante de todas de todas las las situaciones que busca innovar que busca crear cosas nuevas creo que ese también pudiera ser un arquetipo muy bueno que se pudiera estar utilizando dentro de el pues un relato que hable sobre los fideicomisos y pues bueno ya para ah perdón aquí dice Lourdes Cázares el amigo solidario que invita a la unión ok perfecto también pudiera ser pudiera ser uno o sea una historia que refleje a un personaje que tenga este arquetipo el del amigo solidario este incluso no sé si el partido tuviera que asumir este este discurso como de de amigo solidario este arquetipo perdón tal vez pudiera valer bastante la pena ¿no? ahí sería cuestión de analizarlo y pues bueno ya para terminar la sesión del día de hoy pues vamos a revisar lo que es la tarea para el siguiente módulo así que bueno espero que pongan atención igual va a ser muy sencillo este vamos a hacer de nuevo un relato breve esta vez les subí el número de palabras no más de 400 palabras o sea si lo quieren hacer de 100 palabras no hay ningún problema o sea de verdad no lo hay ya vimos un ejemplo de tarea que este el primero que fue muy concreto muy muy concreto de que se puede se puede entonces ustedes deciden pero si se quieren explayar así como como Delia le hizo con muchas palabras adelante ahorita ya son más de cuatro este de no más de 400 palabras eso equivale según yo como a dos cuartillas en realidad no es tanto pero ahí se pueden se pueden inspirar obviamente que utilice los elementos de la estructura clara de los arquetipos elementos de calidad aquí dejar claro el punto de no se trata de describir como o sea porque si vi una tarea por ahí que era de fulanita es una persona que responde al arquetipo de este la protectora su papá es o sea no hay que hacerlo así porque cuando tú cuentas una historia no lo vas a hacer de esa manera no vas a explicar a tus personajes definiendo qué arquetipos son y por qué o sea no es ya en la historia en la historia es como lo vamos a ir desarrollando no olvidar los elementos de calidad este creo que eso también vale bastante la pena y aquí les puse elementos creativos a qué me refiero con elementos creativos que hay que que hay que experimentar o sea atrévanse a experimentar a hacer como algo que a lo mejor no están acostumbrados a contar algo que no están acostumbrados a escribir o sea ese también es el reto que empecemos a ver más allá de un simple relato así de una clase de un seminario que dura seis sesiones o sea de verdad si nosotros nos esforzáramos en estar contando historias de calidad en el ámbito político podríamos empezar muchísimo a transformar este el pensamiento de la gente que nos rodea empezar a contar otras ideas y sobre todo otras historias y ahora bien ¿cuál va a ser este cuál va a ser tal cual el relato que vamos a desarrollar para la tarea? va a ser el de los fideicomisos este ese va a ser el relato esta vez ya no va a ser tan este como tan de cuento ¿no? de cuento de Disney o alguna historia ahí como romántica o chusque y demás no ya no va a ser así bueno al menos no en el sentido de la tarea pasada o sea ya se va a hablar sobre los fideicomisos y aquí les voy a pedir que sumemos tres elementos o sea que tengamos tres elementos muy bien identificables dentro de la historia de los fideicomisos ¿a qué me refiero con esto? ya vimos uno o sea en cuestión de creatividad este vimos con López Gatell ¿cuál fue su elemento creativo? el ¿cómo se transmite el COVID? así achú o sea ese podría ser como un elemento el achú o sea el estornudo otro elemento creativo ya lo vimos con el video de la güera las tortas ¿no? de Ocampo ahí está otro elemento creativo y que te invita como a desarrollar más las ideas o sea elementos de ese tipo elementos que reflejen lo que tiene que ver con la cultura que es lo más importante con estos elementos que te identifiquen o que ayuden o que ayuden a identificarnos entre mexicanos que ayuden a identificar con la persona que está escribiendo y con los personajes que se están detallando y buscar pues sí buscar este tema como de la aprobación social ¿no? para que se vuelva algo creativo o sea el romperse un poquito la cabeza para ver de qué manera podemos impactarle a otras personas o sea estos serían básicamente los elementos que tendríamos para la tarea y bueno ya para cerrar les dejo la reflexión de esta sesión que es cree, crea, transforma creo que muchas veces a veces no nos la creemos o sea estamos en política pero a veces no nos creemos de verdad que podemos transformar nuestra realidad ese es el primer paso o sea el creer o el saber que podemos ser creativos ¿no? o sea igual esto está como un poco ¿cómo decirlo? pues tal vez suena un poco como a frase motivacional así pero de verdad hay que creer que podemos hacerlo hay que creer en nuevas historias hay que creer en nuevos personajes hay que creer en nuevas opciones y una vez que se cree nosotros tenemos que crear o sea ¿qué es esto de crear? pues es buscar la parte creativa de buscar esa parte que va a generar una incidencia dentro de nuestro ambiente inmediato y una vez que empezamos a generar esta incidencia vamos a lograr transformar entonces estas tres palabras creo que nos ayudarían a cerrar la sesión del día de hoy insisto la creatividad no es que se pueda aprender en un módulo no es que pues la puedas aprender solo leyendo un libro se desarrolla de muchas maneras creo pienso que una manera muy buena para desarrollar la creatividad cual pudiera ser estar desarrollando habilidades artísticas creo que esa es una herramienta muy muy buena para desarrollar la creatividad el estar escribiendo es algo bueno si alguien tiene habilidad para pintar pues pintar bailar lo que sea hay que desarrollar más esta parte esta parte creativa y una vez que lo logremos darnos cuenta que si podemos transformar la realidad o sea de verdad lo podemos hacer lo podemos lograr es cuestión de que nosotros nos empeñemos y hagamos las cosas bien así que bueno con esto estaría concluyendo la sesión del día de hoy así que no sé si exista alguna alguna pregunta algún comentario alguna observación igual la pueden hacer rápido en el chat y en caso de que no hubiera pues bueno voy a tomar la fotografía de la sesión del día de hoy así que si me ayudan prendiendo sus cámaras espero que no se hayan dormido con la plática del día de hoy con los videos yo sé que a veces es complicado estar aquí pegado dos horas igual como otro paréntesis pues bueno ya es muy fácil que nosotros nos distraigamos esto también tiene que ver con lo de la mesa de tiempo o sea seguramente muchos de nosotros revisamos nuestro celular varias veces durante la la capacitación o sea incluso yo también lo hice no voy a decir que ustedes sí yo no o sea yo también aquí estuve ahí enviándome unos mensajes y a esa realidad hay que enfrentarnos o sea por eso tenemos que ser bien bien creativos al momento de estar relatando nuestras historias porque si no es bien fácil distraerse es un reto muy pesado muy difícil por supuesto que lo es pero bueno ahí pues en la medida en que desarrollemos la parte creativa pues seguro lo haremos bien así que bueno voy a empezar a tomar la captura del día de hoy y si van sonriendo a la de tres empiezo una dos y tres y va otra listo muy bien pues creo que no hubo preguntas así que muchas gracias por su presencia no se olviden de la tarea igual en el les voy a volver a subir la presentación de la sesión del día de hoy la tarea también en Google Classroom creo que ya le entendieron mejor a esta herramienta y cualquier cosa estoy a la orden en el grupo muchas gracias por haberse conectado y espero que hayan aprendido bastante gracias maestro Ricardo buenas noches a todos no a ti Roberto Carlos nos estamos viendo cuídate Ricardo un abrazo bendiciones y gracias un abrazo cuídate José Antonio que te vaya bien gracias igual gracias buenas noches saludos nos vemos hasta luego y felicidades con tu cuento estuvo bueno gracias nos vemos bye hasta luego muchas gracias linda noche nos vemos hasta luego que te vaya bien gracias Gracias.